Espera Mira no te vayas, es la última noche Espera, ya no habrá más quejas, ya no habrá reproches Quédate muy quieta, no te di nada, solo quiero verte Ya no te preocupes, todo ha terminado, tú ya estás ausente Espera, solo unos momentos, quiero tu presencia Espera, guardaré tu imagen, aquí en mi conciencia Espera, por favor espera un poco Mañana serás libre, yo pasaré a tu historia Por mí ya no tendrás que esperar Espera, solo unos momentos, quiero tu presencia Espera, por favor espera un poco Mañana serás libre, yo pasaré a tu historia Por mí ya no tendrás que esperar Espera, solo un momento, yo pasaré a tu historia